Vive un sábado de película. Pablo Neruda aparece como personaje en la película a diarios de motocicleta, ve el cartero. El cine será protagonista. ¿A qué edad murió el actor norteamericano James Dean? A 19 años. Solo uno tenga el papel estelar. ¿Está como nervioso? Sí, claro. Y nadie se podrá equivocar. ¿Quién quiere ser millonario? Mañana, después de las noticias de las 7. ¿Quién quiere ser millonario?